Pues si, vamos a colocar todo, como si tuviéramos algo De todas maneras, él sabe que mínimo tengo 500 puntos de ataque extra Mínimo se tienen que preocupar por eso What? What? El poder de las tiramides es que todo el mundo se rinda Hola que tal, es el Nero aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo uno de los decks que les debía desde hace muchísimo tiempo El deck de las tiramides Pero primero tengo que agradecer a Die Cry por haberme prestado su cuenta Muchísimas gracias, te mando un gran saludo Y bueno, vámonos de una vez a lo que es el deck Este deck quedó muy bien posicionado en la copa KC Principalmente porque ya era un muy buen deck Pero aparte porque tenía espacio para algunas cuantas staples Al final de la explicación del deck les voy a explicar un poco más de eso Lo estándar es usar equilibrio Con esto aseguramos tener un monstruo y una carta mágica Y lo más probable es que también una trampa Pero para eso mínimo necesitamos tener 6 de cada una Ahora, metemos 8 cartas de campo para que no se nos terminen Ya que como estamos cambiando demasiado Muchas veces se nos acaban en un 2x3 Entonces debemos de poner mínimo las 8 cartas Por lo tanto para no reducir la probabilidad de que no nos salga un monstruo Ya que si las dejamos como 8, 6 y 6 Y tenemos un deck de 20 Es probable que no nos salga un monstruo o una carta de trampa Así que aumentamos a 7 los monstruos Y las cartas de trampas si las dejamos a 6 Aunque algunos prefieren también asegurar Que saquen una carta de trampa Por lo tanto también le ponen 7 Yo la verdad no siento que sea necesario que saquemos trampas Así que pues la dejo a 6 Ahí dependerá de cada quien Entonces, ¿Cuáles son las 8 cartas de magia que sí o sí debes de poner? Son los 3 cruceros tiramidales Ya que esta te permite sacar a otro monstruo O sea, es tu buscador prácticamente Entonces es la mejorcita carta Es la SR Y la otra carta que es muy buena Es el Rey Golem tiramide Esta es la que impide que tu oponente active cartas o efectos Mientras uno de tus monstruos tiramides está batallando O sea, quiere decir que si tú atacas o si él te ataca Se activa esto Entonces es muy muy buena Y además que te da 500 ataques extra Y la última carta es la fortaleza tiramide Esta es simplemente 500 de defensa Pero permite hacer que tus monstruos no puedan ser destruidos por efectos Entonces eso es lo que lo hace buena Ya que muchas veces unos oponentes te quieren destruir Es usando sus cartas destructivas para tus monstruos Así que nada más cambias a la fortaleza Y listo No te pueden destruir con nada De los monstruos Lo estándar para usar son 3 Amos Triramides Este es el monstruo más poderoso que tenemos Y aparte el efecto que es quitar una carta en el campo tiramide boca arriba Con eso puedes destruir cualquier carta en el campo Entonces puedes quitar tus campos y destrozarle un monstruo al oponente O algo así, lo que tú quieras Y también tenemos el cazador tiramide Esta te permite invocar de modo especial a otro monstruo tiramide Lo que nos da la posibilidad de hacer OTKs algunas veces Este es el monstruo que se puede reducir a 1 si lo quieres Y por último tenemos a la bailarina tiramide Esta carta puedes regresar una carta tiramide en el cementerio al deck Y con eso aumentas 500 de ataque a todos tus monstruos Bueno, 500 de ataque de defensa Y además de eso todos los monstruos tienen el efecto de que en el turno del adversario Puedes estar cambiando las cartas de campo Creándote así un poco de cementerio Y haciendo la posibilidad de que puedas usar el pulso tiramidar Que es una carta de trampa La puedes usar muy bien con este deck Además tienes que desterrar 2 cartas en tu cementerio cualquiera Y así puedes ya sea destruir una carta boca arriba en el campo Seleccionar un monstruo tipo roca e invocarlo de modo especial en posición de defensa O seleccionar hasta 3 cartas de magia de campo y barajarlas al deck Luego robas una carta Esto es muy bueno Ya que pues como dije vas a crear cementerio Y prácticamente todo tu cementerio va a ser de campos Entonces lo puedes ir cambiando Y luego regresar unas cuantas cartas Robar una carta Las demás de las cartas son cartas de relleno Son cartas staples Las que tú quieras Ganada de palozoico Agujero de trampa exclusa Pared Ahorita que están los Dark Lord a la orden del día Yo creo que pared O el espejo a trapa sombras O lo que tú quieras Lo puedes meter Y bueno es lo que mencionaba al principio De que tienes espacio para staples Por lo tanto puedes contrarrestar muchos decks del meta Pero bueno Ahora si los dejo con las repeticiones de este deck Es la primera vez que lo usaba Así que espérense muchísimos misplays Y bueno los dejo Diviértanse con las repeticiones Vamos a ver Contra un bandido kit Es mi primer duelo Así que también van a ver el campo todo cambiado Vamos a ver Primera vez con Triramides Triramides Espérense unos buenos misplays Y bueno por equilibrio Obviamente tenemos una carta mágica Y también un monstruo Puede ser que no saliera una trampa Pero está un poco difícil Bien Tocadena sí Botón de cambios Y diálogos Nell Oh Nos dejó el turno Vale Según yo Podemos ganar aquí Vamos a hacer esto Boom Actiamos el campo Sacamos al que nos permita hacer una invocación especial Invocamos Invocamos Carta boca abajo Y si no tiene un Kuribo Ganamos De todas maneras Se me dio que aunque tuviera Kuribo Porque tenemos la carta mágica Así que Vale Primer duelo El vato no hizo nada La compro Akiza Puede ser un deck Akiza Será Cementerio Digo ¿Cómo se llama? No es Equilibrio también Vale Puede ser otras Triramides Pero con Equilibrio La verdad es que puede ser muchos decks Triramides Efectivamente Triramides Contra Triramides Vale Lo que no sé es Si yo ataco Y tiene esta cosa Yo puedo Hacer algo ¿Y por qué no hizo primero eso Y luego invocar? ¿Qué pedo? Esta carta Triramides Tiene que leerla bien Si un monstruo Triramide que controlas Ok Nada más que controlas Vale Entonces Lo que nosotros podemos hacer es Destrozarle primero su carta boca abajo Vamos a hacer esto No hace nada Vale Activamos Se aventa la carta de trampa De las Triramides Crucero Sacamos el que puede destruir Más que menos puede ser boca arriba Invocamos a este Lo bueno es que tenemos boost Doble boost De todas maneras No podemos eliminarlo ahorita Así que Ay Creo que voy a eliminar la carta Boca abajo de una vez Me lo voy a jugar Sacando a este güey Porque quiero tener el campo Vamos a destruir la carta Boca abajo Ok Si me imaginé que era pulso No puedo activar nada Porque necesita dos mínimo Y vamos a destrozar Pocos Vamos a ver Que puede hacer Ninguno de los dos Va a poder activar nada En el momento que alguien ataque Ok Le saca otra carta Vale Puedo cambiar yo Mis cartas De todas maneras Aquí va su carta Puede invocar algo Pero Da igual Y nada 1900 Él no puede activar Absolutamente nada Pues vale Que se estrelle No se que intento hacer Pero bueno Y GG Y GG De hecho puedo Puedo hacer esto Llegamos efecto Llegamos esta Y Vamos a destruir cualquier carta Pero Vamos a activarla De una vez Efecto Zip Selecciona un monstruo Tipo rocante cementerio Invócalo Quitamos justamente Las dos cartas Que tenemos Y listo Ahora si es GG Ah Se convocó En modo de defensa Ups Upsis Pensé que se convocaba De modo Especial nada más Pero bueno Vale Tenemos a todos Chin Lo que de derecho Era nada más Actividad del efecto De la bailarina Pero quería hacer Otra cosa Bueno Vale Primer misplay Se trabó Justamente cuando ganas What 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 Ok Vale Preparados Y a luchar Vamos a activar esta Vamos a activar Otro crucero Efecto Crucero Vamos a sacar Uno de estos Y podemos invocar De modo Especial Más cartitas Crucero Defecto Si Vamos a sacar Otra Y vamos a descartar Uy Le digo que voy a descartar A esta Vamos a convocar En modo normal Crucero Si Porque tenemos La carta de trampa Así que Está bien Vamos a descartar Esta Vamos a colocar Esta Y Ah No sé si No sé si Colocar esta De una vez ¿Cuántas tengo? Nada más Ok Vale No es necesario No es necesario Vamos a dejarlo así Por si las dudas Triamide Vale Como Como un monstruo de roca Perfecto Este nada más Niega efectos De Los monstruos Van Sí Lo bueno es que tengo Ya tengo preparada La carta de trampa Eso es lo bueno Hay que esperar A que ataque Y una vez que ataca No puede activar Nada Ah no mentira Mentira Sí sí puede activar Sí puede activar Porque no No puedo activar Yo mis monstruos Pago face Es que va a dar efecto Ahora Sí Oh Era un Dexidita Pero cuando vio de que Ah con razón Preparaste tu cementerio Listo GG Pues vale No sé que era lo que esperaba Pero bueno Ni modo Por lo menos Podemos cambiar de campo Por lo menos Opción de neos Vamos a dejarlo Nada más que lo podemos Poner boca abajo No tiene la fusión De neos No me acuerdo Cuando tiene brave neos Miendo defensa ¿No? El What the fuck Is that Jocado modo especial De este extra deck Devolviendo las cartas Una vez por turno Durante tu main phase Uno Puedes destruir una carta Boca arriba Que controle tu adversario Basándote En el tipo de carta Efecto apropiado Monstruo Mágica Vamos a ponerle esto Ya Y listo Y vamos a cambiarlo De una vez Vamos a sacar El crucero Ok Perfecto Vamos a comprar El crucero Perfecto El crucero Y podemos sacar No vamos a tener Podemos destruir una carta Pero no vamos a tener Suficiente de ataque Para sobrepasarlo Entonces yo creo que mejor a esta De todas mangas Tenemos la carta De trampa Invocamos a esta Y La verdad es que no vamos a quedar Sin una carta Pero bueno Entonces mangas en su turno Vamos a regresar a esta Porque ya no nos quedan De estas Así que vamos a regresarla En su turno Podemos cambiar Así que Está bien Vamos a hacer Una carta boca abajo Terminamos turno Perfecto Ya es su turno Ahora si podemos activar El full sutrinamidad De todas mangas También el otro Podemos desterrar Ok Vale Voy a convocar Algo de modo especial Supongo que voy a convocar Un Neos Ah no Tras que es un Neospacio Tras que es todo Un Neospacio Esta cosa Polimerización Sacrifica para convocar A Neos Neos Wolfmon Y con Take Sacrifica un monstruo Vale Primero lo que vamos a hacer Es activar el efecto de este Para cambiar Espera esta No puede ser destruido Por efecto de cartas Vale Vamos a poner una de estas Aumentar un poco el ataque Esto me da igual O sea A los dos se aumentan Nada más es para preparar Más el cementerio Saca otra carta Vale Oh Cuatro mil Doscientos Papus Cuatro mil Doscientos Contacto Milagroso Ole Mole Vamos a ver Que hace Vamos a ver Si hace otro De estos Vatos Ok Me regresa Mi monstruo Valiente Neos Vale Vale Carta boca abajo Batalla Ya no puedo activar Absolutamente nada Pulso Trinamidad Si Selecciono una carta Para destruir Quitamos esta Quitamos esta Y Este wey Debería destruir esta Pero si Si no destruyo a este wey Me va a ganar Entonces Vamos a destruir a este wey Mejor Ah Nani Si puedo activar la fusión de neos What the hell Como es que si puedo activar la fusión de neos Si tengo el campo Chale Se que neos puede activar la fusión de neos Yo Quit Supongo que es la habilidad de cambios No tiene extra deck Ok Puede ser un desesperado Equilibrio Puede ser otro Trinamid Por el numero de cartas También puede ser un Trinamid Subterror Noni 2600 Vale Activamos carta Vamos a ver que nos tiene Invocamos 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 Colocamos dos cartitas Boca abajo Y No puedo activar nada Batalla final Subterror Eh Quiero destrozarme una de las cartas De una vez Vale Puedo destruir una carta Continuar tu main phase Nope Vamos a destrozar de una vez esta Boom No puedo activar nada Terminamos turno Y una vez Activamos el efecto de esta Oh si No vas a poder llegar a tu main phase Oh boy Vamos a dejarla asi Sabes que mejor si de una vez Es Si es que El problema es que es una carta Boca arriba Pero de todas maneras Nada mas es seleccionar Asi que Según yo Si debería poder destruirla Ciclón del cosmos Vale Vamos a ver que hace De todas maneras Voy a activar el efecto No mentira Tiene que Tiene que Quedarse Oh La caga Vale La caga La caga La única forma es que lo voltea Ahorita boca abajo Es la única forma Que puede hacer algo Vamos a poner este Way Plusero Y una vez Activamos el efecto de este Destrozamos Una carta boca arriba Y ahora si Seleccionamos a este Y aunque lo voltee De todas maneras Aunque lo voltee Debe haber quitado esta Debe haber quitado esta Se voltea Se destruye Seleccionamos a otro monstruo Va a sacar a la bailarina Me la voy a jugar con la bailarina Para bailarle un poco Y listo Ya nada Le queda una carta Ya no puedo hacer nada Carta boca abajo GG 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 Activamos efecto Quitamos el pulso Trinamidad Destruimos su nueva carta Boca abajo Se acabó Se ha terminado esto Y dice Bye Adiós vato Listo Ese es el deck Está muy bueno Aún con mis plays Todos gané Más de lo que perdía Y lo mejor de todo Es que es el deck Más barato Del momento Ya que en una sola caja Sale todo Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye Bye